Bienvenidos desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo calificó de ilegal e inconstitucional y sin fundamentos la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación ante el Congreso de la República. Aseguró que carece de toda corroboración y pruebas objetivas y que esta situación es antidemocrática, por lo que denunció ante el país y la comunidad internacional que este tipo de prácticas quebrantan el orden constitucional y democrático. En ese sentido, precisó que el Perú solicitó a la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática Interamericana, pues advirtió a la comunidad internacional que en el país existe un proceso que busca quebrantar el orden constitucional. Señaló que recurre a la Carta Democrática Interamericana como un mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y evitar la ruptura constitucional en el país. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lanzó la cuarta convocatoria para otorgar el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias, esta vez dirigidos a 14 familias de dos distritos de la provincia de Picota, región San Martín, que perdieron sus casas a consecuencia de intensas lluvias. El bono, que es de 500 soles mensuales, se destina al alquiler de una vivienda por un plazo máximo de dos años. La relación de potenciales beneficiarios se publicará mañana en las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda. Chile ofrece becas de posgrado y más de mil cursos y maestrías a través de la quinta versión virtual de la feria Estudiar en Chile, a realizarse el 26 de octubre. Los interesados pueden encontrar más información sobre la feria y registro en la página Learn Chile. El gobierno regional de Cusco anunció que la construcción del puente Pachar, que permitirá el acceso de turistas desde la provincia de la Convención a la estación de trenes que se dirigen a Machu Picchu Pueblo y consiguientemente a la Ciudadela Inca, estará concluida en la segunda semana de diciembre. El puente también permitirá la circulación oficial de vehículos de mayor tonelaje. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p